Ya que, wow Pues bien, llegamos al final de esta jornada Y me siento muy, muy bendecido Me siento muy bendecido de estar con ustedes esta tarde Me siento muy, muy bendecido En pocos días estaremos viajando hacia Sudamérica Estaremos por allá ministrando al Señor Y me siento muy a gusto de estar con ustedes Y espero que ustedes me lleven en sus oraciones Porque sin la oración realmente no somos nada La oración es la que La vez pasada les decía que hubo una persona De un canal de televisión que vino y me entrevistó Y me dijo, ¿cómo ve usted? ¿Cómo está el mundo? ¿Habrá solución para las cosas que están pasando? Y yo le dije, bueno La verdad es que la solución no está en la tierra En la tierra no hay solución Para lo que está sucediendo en la tierra Y me dijo, ¿entonces usted cree en los ovnis? Le digo, no Lo que pasa es que la solución está en el trono de Dios Y nuestra oración sale de la tierra Llega al trono de Dios Y regresa con la bendición Se los dije la vez pasada Así de que mis hermanos Vamos a estar de pie Y vamos a llegar al trono de Dios Este momento, amén Y vamos a inundar los pies de nuestro Señor A través de la oración Dile Señor, quiero que tu gloria venga Que me hable, que me toque Que haga algo diferente Algo extraordinario en mi vida En mi corazón Vamos, levanta la voz Levanta tus manos Cristo Escucha la oración Aleluya Oh Dios En misericordia de nosotros Sana nuestra tierra, Señor Aleluya Oh poderoso Sana nuestra tierra, Dios Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra, Señor Sana nuestros hijos Oh Dios Oh Dios Tócanos Tócanos Tócanos, Señor Aleluya Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe No se oye No se oye Levanta sus manos y dígale Quiero levantar Para ti Maravilloso Jesús Milagroso Señor Levanta su lugar De tu presencia Y haz descender Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti, Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Ahora dígale Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso 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 Milagroso Milagroso Señor Y en este lugar Tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti, Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti, Jesús Y en lo que harás En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Dile con tus palabras Recibe todo el honor Recibe mi vida, mi Señor Toma mi corazón 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 porque tú eres Señor, eres mi Padre eterno, oh Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos Dios, manifiesta tu gloria Señor, tu poder y tu fuego Señor, haz descender tu poder Señor, haz descender tu poder y haz descender tu fuego Señor. Oh mi Dios, a los que estamos aquí, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, y en ti. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Gracias Señor, el que queremos, es tu favor Señor, es tu favor, lo que necesitamos Señor, no podemos vencer las circunstancias Señor, si no es de tu mano, si no es contigo Señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor. Espíritu Santo Tenemos esa conexión Señor Milagrosa, sobrenatural Poderosa Señor Haz una obra preciosa en este lugar Una de las armas favoritas Permítanme Una de las armas favoritas Que tiene Dios Para hacer que su pueblo crezca Es el dolor Y el dolor muchas veces es causado Por nuestros errores Por nuestra falta de precisión santa Por tentaciones Por momentos desesperados Por orgullo Por prepotencia Que se yo Pero Dios permite Que entremos En un valle de dolor Porque es a través del dolor Que Dios transforma los caracteres Porque en lo que Dios ocupa más tiempo En uno de sus hijos Es en tratar con su carácter Dios te salva en un momento Dios te salva en un instante Dios te perdona en un instante Dios te limpia en un instante Pero Dios usa Pero Dios usa mucho tiempo Para poder moldearte De acuerdo a su corazón Y el dolor Es uno de los instrumentos Que Dios utiliza Para poder Transportarnos a otro nivel Y siento en mi corazón Que en este lugar Ha habido mucho dolor Ha habido mucho dolor Pero ese dolor Es con un propósito Divino De llevarte a otro nivel De romper las barreras De romper los lazos De derribar las puertas De romper los cerrojos Porque el dolor No es para siempre En el momento en que perdonas Se termina el dolor Y el problema Es que muchas veces Pasan años, semanas, días Meses, décadas Y no perdonamos Y eso hace que nosotros Prolonguemos el dolor Cuando el Señor Nos había querido Llevar a otro nivel Desde hace años Pero nosotros Hemos querido Seguir En el dolor Por cuestión Que se yo Variada Orgullo Venganza Desazón Inmadurez No se Tal vez Estropió tus planes Estropió La vida Que ya Tenías Hecha Y te causó Dolor Cierta persona Cierta gente Te causó Dolor Pero Dios Permitió Que te causara Dolor Para que tú Experimentaras Que Dios Que Dios Quiere afilar Tu corazón Y quiere afilar El corazón De todos Los líderes Y pastores Y toda la organización Porque Dios Quiere hacer algo Que retiemble En este lugar Pero es necesario Que tengamos Un corazón Dispuesto A perdonar Quiero levantar Mis manos Dile al Señor Pero De una forma Diferente Cierra tus ojos Y deja que el Espíritu Santo De Dios Haga la obra Deja que Dios Haga la obra A ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor En este lugar Tú eres Y has descender Tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Creo en ti Jesús Jesús Y lo que harás En mí En mí En mí Tienes que empezar A creer Lo que Dios Va a hacer en ti Si tú no quieres Dios no puede Hacer nada Pero tienes que Empezar a creer Lo que Dios Va a hacer en ti Hoy Esta noche Esta noche Va a limpiar Tu corazón Esta noche Se va a ir El odio Se va a ir La amargura Que te ha atrapado Por décadas Por años Creo en ti Mi Dios Deja que el Espíritu Santo De Dios Haga una obra Bella 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 Oh mi Dios Oh mi Dios Señor Y en este lugar De tu presencia Tu presencia Al rescender Tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás Sé en mí Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás Sé en mí En mí En mí En mí Recibe Toda la gloria Dile Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe La obra La obra que Dios Va a hacer En tu corazón Depende de Cuanta disposición Haya En ti Ya no depende De Dios Depende de Cuanta disposición Haya En ti De dejar Atrás El pasado Y de vivir Una vida Nueva En Cristo Jesús Aleluya Dile Señor Esta palabra Que voy a recibir Deja que se haga En mí Carne Y pueda vivirla Puede experimentarla En el poder De tu Santo Espíritu Abre mis oídos Espirituales Para poder Entender Y poder Actuar En el nombre De Jesús Amén Amén Dile un aplauso Al que vive Israel Puede sentarse En la presencia Del Señor Juan 10 Juan 10 11 Todos traen Biblia Gloria A nuestro Señor Dice Esta porción De la Escritura Nos gozamos En Chenaló Con esta palabra Yo creo que Nos vamos a gozar Esta noche Con esta misma palabra Dice El Señor Jesucristo Se adjudica Un título Uno más De tantos Títulos Que tiene El Señor Jesús Se adjudica Uno más Dice Él Yo soy El buen Pastor Que dijo Que dijo Yo soy El buen Pastor Cuando Jehová El Padre Le dice A Moisés A la respuesta De la pregunta De Moisés Que le decía En el nombre En el nombre De quien es Que yo voy a ir Con Faraón Le dijo Ve En el nombre Del yo soy Porque Dios Porque Dios Es el yo soy Aunque el tiene Muchos títulos Pero Dios es el Yo soy Dios No fue Dios no será Dios Es Diga conmigo Dios Es 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 por eso Que Si Dios Es Si no tiene Pasado Si no tiene Futuro Simplemente Dios Es Y como Dios Es Entonces no puede Cambiar Como Dios Es No tiene Error Como Dios Es No hay Ni siquiera La mínima Posibilidad De que Dios Tenga Sombra De variación Porque Dios Porque Dios Esta mesa Es No fue No será Esta mesa Es Y esta mesa No tiene La más mínima Posibilidad De hacerse Un avión Sino Es Es Una mesa Y Dios Es Dios Y Dios No tiene La posibilidad Más remota De equivocarse Porque en el momento Mismo en que Dios Se equivoque Desaparecería El universo Porque el universo Esta Sustentado Por la perfección De nuestro Dios A ese Dios Dile esta noche Dios Que eres Dile Dios Tú que eres Háblame Para ser Como tú Y en ese Es Jesucristo Dijo Yo Soy El buen Pastor Probablemente Podemos pensar Que hay malos Pastores O que hay pastores No tan buenos No lo sé Pero Él está Afirmando Una palabra Y dice Yo Soy El buen Pastor Y miren El requisito Para ser Buen Pastor Su vida Da Por las ovejas No dice Que su dinero Da por las ovejas No dice Que su casa Da por las ovejas No dice Que sus pensamientos O sus argucias O sus artimañas O sus valores O sus vitalidades O sus fuerzas No Dice Que Su vida Dile a que está al lado Su vida Da Por las ovejas Y este es un verso Mis hermanos Que en su mayoría Se entiende Por un lado Tierno Se entiende Por el lado De la oveja Por el lado Tierno De la oveja Un lado Que ver Que el Señor Da su vida Por mí Que soy una ovejita Dulce Tierna Y redimida A ver Cuantas ovejitas Hay aquí Levanten la mano Las ovejitas Que hay aquí Mire nomás Cuantas ovejas Hay hermana Muchas ovejitas Pero el Señor Hoy Te va a cambiar El carácter Te va a cambiar La forma De pensar Porque Hay algunos De carácter Muy delicaditos Allá en mi pueblo Les llaman Jarritos de Tlayacapan O jarritos De Tlaquepaque No se les puede Dar una orden Directa Porque si ya Se sintieron Ya se ofendieron Ya viste Que el pastor No me habló No me saludó Y se van Se enojan Son jarritos De Tlaquepaque A ver A ver Este Practiquen Esa palabra Tlaquepaque Jarritos De Tlaquepaque Entonces Hay muchos Jarritos De Tlaquepaque Que necesitan Ser tratados En su carácter Para que ya No sean Jarritos De Tlaquepaque Que por cualquier Cosita Se rajan Si, si, si Entienden Lo que es Se rajan Estamos en México Entendemos Lo que es Rajarse Bueno Pues hay muchos Dentro de la iglesia Que se rajan Por cualquier Cosita Se rajan Porque no tienen Carácter ¿Cuántos quieren Tener carácter? Para que no se rajen A ver Hágale así No Yo no me voy a rajar Muy bien Déjame decirte Déjame decirte ¿Cuántos quieren ser Servidores del Rey? Bueno Pues déjame decirte Que en el tiempo De nuestro Señor Jesucristo En el tiempo De Salomón En el tiempo De David En el tiempo De que nos narra La Escritura El que servía Al Rey Fíjate Escúchame Lo que te voy a decir El que servía Al Rey O servía bien O le daban cuello Dicho de otra manera Quiero interpretarles Que es darle cuello Para los que no entendieron Los mataban Los ahorcaban Primero los encarcelaban Y luego los ahorcaban De tal forma Mis hermanos Que nadie Osaba Servir Al Rey Si no tenía El valor El carácter De no ser Jarrito De Tlaquepaque Y morir Los mariachis callaron En ese estado De muerte En ese estado De servicio Al Rey Nadie Puede Tener Sentimientos Propios Nadie Puede Tener Conceptos Propios Sino Que Todos Son Cobijados Por la Cobertura Del Rey Y si sirves Al Rey Tienes que morir A tus ideales Tienes que morir A tus conceptos Porque si tú Quieres servir Al Rey Pero no mueres A tus conceptos Peligras De irte Eternamente Al infierno Y ese cuello No te lo quiero contar O sea O sea que O eres O eres No hay de otra Y es mejor Que Dios Trate con tu carácter Ese carácter Agrio Que tal vez Puedas tener Violento Iracundo Orgulloso Mentiroso Orgulloso Aquí no hay Ni uno No vino Ni uno De esos Pero Podría Haberse Colado Alguno Los que Quieren Servir Al Rey Tienen Que morir Y el que Se esté Durmiendo Dele un La Biblia Nos pone En una Situación Que vas a ver Que vas a cambiar De pensamiento La Biblia Nos pone Como ovejas Y nos Compara A ovejas Lo cual No es Lo cómodo Y no es Lo más bonito Del mundo Porque nosotros Quisiéramos ser Leones Quisiéramos ser Tigres Por lo menos Perros Pero ovejas No Porque así Somos Y bueno Hay muchos Versos Bíblicos Que nos Hablan Al respecto Pero yo Quiero avanzar Mostrándote Cinco Puntitos Los que Anotan Son Extremadamente Sabios Cinco Puntitos Y el punto Número Uno Es este ¿Cuántos Quieren ser Ovejas? Levanten La mano Que quieren ser Ovejas Ok Ahí te va El primer punto Las ovejas Son bobas ¿Cuántos quieren ser ovejas? Las ovejas son bobas ¿Cuántos quieren ser ovejas? Las ovejas son bobas Se pierden fácilmente No saben que onda No tienen el más mínimo sentido de orientación Si tú dejas un caballo Si tú dejas un caballo A dos kilómetros De distancia El caballo Regresa a la casa Si agarras el perro Y lo dejas allá En Sinaloa El perro Regresa Al otro día Si agarras Unos gatos Y los avientas Por allá Del otro lado Del cerro Al otro día Los gatos Están en la casa El pollo Va a la casa Pero la oveja La dejas aquí A medio kilómetro Y ya se perdió Porque es Boba ¿Cuántos quieren ser ovejas? Todavía Todavía hay Todavía hay Todavía hay Pastor Todavía hay ovejas A las ovejas Les da igual El lugar peligroso O lugar inseguro Así son Los que son ovejas Hay que estar yendo Por ellos Porque ya se perdieron Oye El hermano fulano Tiene un mes Que no viene Hay que ir por él Porque ya se perdió Porque es una oveja Boba Hay que estar yendo Por ellos Hay que ir Allá Están en la cantina Allá Están afanados En el trabajo Allá Están Con un dolor Porque el pastor No los saludó Son jarritos De Tlaquepaque Hay que ir Por ellos Ya se perdieron No tienen La más Mínimo Sentido De orientación No pueden Regresar Solos A la congregación Tienes que ir Por ellos Bobos Los que hay que ir Por ellos Usted no Si no Si no Aquí me a perder Hasta cuando Vamos a ser Ovejas Bobas Que tienen que ir Por nosotros Ahí está la esposa Ay maridito Vamos a la iglesia No voy Vamos No puedo Pero si tú Ibas Si tú eras Del grupo De alabanza Eras ferviente Que no Es una oveja Boba O sea No ha crecido Sigue siendo Una oveja Boba ¿Cuántos quieren ser Ovejas? Híjole Todavia ¿Qué hacemos Pastor? Las ovejas Bobas Dan Las excusas Más Tontas ¿Por qué no fuiste A la iglesia? Ah Es que Es que Y voltean a ver A la esposa Y la esposa Saben que la esposa No va a decir mentiras Dile la verdad Viejo Ah Es que nos llegaba Familia Pues no vinimos Pues tráigase A la familia Que oportunidad De traerse A la familia El domingo Y no faltar A los A los seminarios A los cultos A las reuniones A las alabanzas Pero La oveja Hay que ir por ella Y lo bueno Es que los pastores Tienen Perros Ovejeros Si o no Los pastores De las ovejas Nada más le hacen Y sal El perro Y va con las ovejas Y nomás les avienta Un gruñido Y la oveja Brinca Y corre Para acá Oye Hermano Faustino Melidiano Me mandó El pastor Que vayas A la iglesia Que porque no ha sido Va Y si Dile que Ahorita voy Ya voy Y luego Otra vez el pastor Y sale otro perrito Ovejero Por acá Oiga hermana Porque no ha ido A la iglesia Que está pasando Con usted Dígale pastor Que si voy a ir Si voy a ir Ok Ahí voy a ir Y sale Que necesidad Hay De que el perro Ovejero Te vaya A ladrar A tu casa ¿Cuántos quieren ser ovejas? Poderoso La oveja Que es boba No le importa Aceptar trabajo Los domingos No le importa Aceptar trabajo Los días De reunión Porque trabajan Por dinero El problema De las ovejas Bobas Es que Andan detrás Del dinero Trabajan Por dinero Y no trabajan Por obediencia Punto dos Las ovejas Son indefensas No tienen nada Para defenderse Pero se sienten Tigres Si aquí en la iglesia Se hacen pedazos Siendo ovejas Imagínate Siendo tigres Siendo leones O llenas O perros Pero la oveja No tiene nada Para defenderse ¿Eh? El perro Tiene colmillos Tiene velocidad El caballo Tiene velocidad El tigre Tiene garras Y tiene fuerza Y tiene agilidad Felina La oveja No tiene nada Para defenderse Pero el problema Es que cuando Es oveja Y ve que no tiene Nada para defenderse Se siente Tigre Y anda aventando Zarpazos ¿Usted ha visto Una oveja Natural Aventando Zarpazos? O gruñendo O retando ¿Verdad que no? La oveja No tiene nada Nada con que defender La oveja Es indefensa La sola imagen De una oveja No asusta A nadie Usted ve que viene Un perro ladrando Y ¡ay! Corre y le asusta Usted ve que viene Un tigre Viene un puma Y brinca Y se asusta Pero usted ve que viene Una oveja Y dice ¡Ay! ¡Qué ovejita! ¿Cuántos quieren ser ovejas? Mire Hasta el escarabajo Esos que caminan Para atrás Y que llevan Una bola De De popó Hasta esos Lanzan Dos elementos Químicos Que se juntan Y explotan Y queman A su depredador Y se va al depredador Hasta el escarabajo Tiene con que defenderse La oveja No tiene Nada ¿Cuántos quieren Seguir siendo ovejas? Ahí la llevamos Ahí la llevamos Pastor Ahí la llevamos Ahí la llevamos ¿Eh? ¿Sabes por qué El Señor Nos compara Con ovejas? Porque La oveja No tiene Es boba Y la oveja No tiene Nada Con que defenderse Porque la oveja Depende Cien por ciento De su Pastor La oveja Es poderosa En el pastor La oveja Tiene las armas En el pastor La oveja Es protegida Por el pastor La oveja No es Nada Sin el pastor La oveja Depende Cien por ciento Del pastor Punto número tres Y este no quisiera Decirlo Pero lo voy a decir Como está de moda Ahí en el En el facebook Se tenía que decir Y se dijo Perdóneme Pero soy del norte Las ovejas Son Testarudas Cabezonas Si usted Pensaba Que los burros Eran Testarudos No Las ovejas Son más Todavía Me platicaba El pastor Le vi Que los burros No son tan burros Y menos el burro Que se subió Al arca De Noé Burro Burro Pero no tan burro Porque se subió Al arca Pero las ovejas Son testarudas Cabezonas Les dices No te vayas Por allí No hagas esto No te cases Con ese malandrín Ay es que está Bien guapo Te va a dar Vida de Bailarín Si saben Cuál es esa vida Vida de perro Bailarín No te cases Con él Mira es un malandro Ay Pues caben Que le hace La oveja Se casa No te vayas Por allí Es un Es un Es una vereda Peligrosa Hay narcos Hay esto Hay pornografía Hay lugares Nocturnos Por allí Se va la oveja La oveja Es testaruda La oveja Es terca Aquí no hay ni una ¿Cuántos quieren ser ovejas? Pastor Aleluya Diga al que está a un lado Aleluya de la buena Pero la oveja Es testaruda La quieres guiar Por un lado Y se va por el otro Y le dice Es por acá Es por acá Mira los domingos A tales horas La intercesión La oración El ayuno Se va por allá Se va por otro lado La oveja Es testaruda ¿Cuántos quieren ser ovejas? Gloria a Dios Punto número cuatro Se tenía que decir Las ovejas Son muy sucias La lana es lo más feo y sucio Que pueden imaginar La lana acumula todo tipo de piojos Y todo tipo de pestilencias Y todo tipo de pestilencias Impresionantes Por eso es que Hay que estarlas Trasquilando Constantemente La oveja Tiene que diezmar La oveja Tiene que ofrendar La oveja El pastor Es el único Indicado Para trasquilar A la oveja No te voy a pedir una ofrenda No estés pensando Pero la oveja es sucia Ya es salvo Ya su nombre está escrito En el libro de la vida Pero sigue haciendo tranzas Sigue haciendo cosas en lo oscuro Sigue haciendo cosas sucias Sigue en el chisme Sigue en el juicio Sigue en el rencor Sigue en la amargura Sigue en el orgullo Sigue en el afán La oveja es sucia Acumula todo tipo de piojos Pecaminosos ¿Cuántos quieren ser ovejas? Pero Dios nos compara con ovejas Y como dije anteriormente Es algo que causa intriga Incomodidad Fastidio Y nosotros podemos decir Bueno pero donde está entonces El mensaje bueno de la oveja Algo que pueda motivar A seguir pastoreando Y fíjense una cosa Encontré este pasaje Primera de Pedro 5 Primera de Pedro 5 Y verso 4 Y dice así Esta porción Y cuando aparezca El pastor Ya no es el pastor De las ovejas Vean esto Ya no es el pastor De las ovejas Y cuando aparezca El pastor De los pastores Esa versión dice Príncipes La otra versión dice Y cuando aparezca El pastor De los pastores Ya no dice Cuando aparezca El pastor De las ovejas Sino el pastor De los pastores Dice Vosotros recibiréis La corona Incorruptible De gloria De gloria De gloria al Señor Él quiere ser El pastor De los pastores Él quiere que nos Convirtamos De ovejas A pastores De ovejas De ovejas Otra vez ¿Cuántos quieren ser ovejas? Debemos aspirar A ser pastores Si él Si él es un buen pastor Entonces A mí Me obliga La escritura A que yo También Sea Un Buen Pastor Que su vida De por las ovejas Por las tercas Por las bobas Por las cuadradas Por las que no han madurado Por las que hay que ir Por ellos Pero si tú Sigues siendo oveja Tú te vas a perder Tú vas a ser sucio Hay que ir por ti Pero aquí Es necesario Que tú crezcas De oveja A pastor Que tengas Un pensamiento Pastoral Que no sea necesario Que el pastor Envíe El perro ovejero Para ir por ti Sino que ahora Tú tengas El carácter Pastoral De responsabilidad De cobijo De amar De perdonar De perdonar A los cuadrados De pensamiento A los chismosos A los que no quieren venir Que sientas la compasión Que siente el pastor Que sientas el amor Que siente el pastor Que sientas la responsabilidad El llanto La oración Por aquellos Que no quieren venir Por aquellos Que todavía Siguen siendo ovejas Si todavía Mandan por ti Sigue siendo oveja Boba Cuadrada Indefensa Sintiéndose tigre Jarrito de tlaquepaque Sin sentido Sin sentido De orientación Pero cuando tú eres Cambiado A la dimensión De un corazón Y de una mentalidad Pastoral Dejaste de ser oveja Y te convertiste En la expresión Viva Del pastor Que da Su vida Por las Ovejas Entonces tú empezarás Vas a sentir Vas a sentir compasión Por los que no vienen Compasión Por los que están En problemas Tu corazón Se va a expandir Y va a sentir Compatibilidad Con los pastores Va a tener Conexión Va a llorar Las lágrimas Que llora el pastor Va a sufrir El sufrimiento Que sufre el pastor Va a sentir La angustia Que siente el pastor Por aquellos Que hablan Que enjuician Que dicen Que se van Que acusan Que amenazan Pero si tú todavía Eras de los que enjuician De los que amenazan De los que hay que ir por ti Tú no has crecido Tú sigues siendo oveja Y no hay una aspiración A ser pastor Los mariachis Callaron Está bien Que fuimos ovejas Un tiempo Está bien Que ya las regamos Un tiempo Está bien Que ya fuimos Vengativos Un tiempo Está bien Que fuimos Pornógrafos Un tiempo Está bien Que fuimos Ladrones Un tiempo Que fuimos Mentirosos Un tiempo Está bien O sea Fuimos infieles Un tiempo Pero ya Ahora es tiempo Porque el pastor De los pastores Te exige Que dejes De ser oveja Y te conviertas En una expresión Del pastor De los pastores Si tú no puedes Convertirte En una expresión De tus pastores Tú toda la vida Serás oveja Y toda la vida Tendrán que ir por ti Y toda la vida Vas a hacer negocios Sucios Y toda la vida Vas a ser enjuiciador Y toda la vida Vas a ser jarrito De tlaquepaque Y toda la vida Vas a estar criticando La obra de Dios Y yo no sé Si te vas a ir al cielo O no Yo no sé Si la salvación Se pierda O no se pierda Unos dicen Que si otros Dicen que no Yo me voy Por lo más seguro Lo más seguro Mamarrado Por una relación Diaria Personal Particular Con el pastor De los pastores Y dejo de ser oveja Porque cuando yo Sigo siendo oveja Sigo enjuiciando A mi hermano Que está en pecado Oh A ver A ver esta cara Oh Está en pecado Está en pecado Y todo es pecado Y todo es pecado Para las ovejas Enjuiciadoras Todo es pecado Pero cuando tú Tienes ya un corazón Pastoral No sientes Señalar Y hacer juicio Sino lo que hay En tu corazón Es compasión Por el que está En pecado Y el que está En problema Y vas Y no le enjuicias Y no le dices Te vas a ir al infierno Perro pecador No Sino que tú vas Y le abrazas Y le traes a tu casa No necesitas Decirle nada Dale de comer Invítalo a tu casa Hazlo a tu amigo No le enjuicies Entonces tú Vas a demostrar Un corazón Pastoral Voy a decir El último punto Diga conmigo El Señor es bueno Porque aunque la oveja Es boba Es cuadrada Es jarrito De Tlaquepaque Primera De Gadi 316 Y es sucia Fíjense Fíjense la compasión Del Señor Fíjense Punto número 5 La oveja Por naturaleza Produce lana ¿Qué significa la lana? Dinero Abundancia Bendición Sobre bendición La oveja No necesita Hacer nada Por naturaleza Produce ¿Qué? Lana O sea Ella por sí sola Produce lana Ella duerme Corre Camina Come Y solito Produce lana O sea La misericordia De Dios Es que Aunque Dios Sabe Que la oveja Es boba Cuadrada Sin defensa Mentirosa Sucia Y todo eso La misericordia Del Señor Dijo Pero le daré Una bendición enorme Haré Que por sí Sola Produzca Lana Pero sabes ¿Por qué no somos ricos? Porque No dejamos De ser Bobos Sin sentido De orientación Inmaduros Juiciosos Condenadores Mentirosos Traidores Aquí no hay Ni uno Todo nuestro dinero Toda nuestra lana Vamos Se lo invertimos En el mundo Y allá El diablo Te rasura El diablo Te mete El asadón El diablo Te rasura Hasta sangrarte Hasta los huesos La oveja Está toda tilica Y toda sangrante Allá en el mundo Porque toda su lana Se la quita El diablo Te acuerdas Del hermano Fulano De tal Si Aquel Que traía Un carrazo Y aquel Que si Allá anda De borracho Pobrecito No tiene nada Se quedó En la calle ¿Por qué? Porque su lana Aún la virtud De la lana El diablo Lo rasuró Hasta los huesos Le llevó La piel Le sangró Totalmente Porque nunca quisieron Invertir su lana En la casa De Dios Alguien habla español Se puede ver Como la oveja Produce riquezas Por naturaleza Pero como es boba Indefensa Testaruda Sucia Etcétera Rápido Pierde sus riquezas No tiene La inteligencia Del pastor De los pastores Hace negocios Sucios Invierte Donde no debe Presta Donde no debe Prestar Gasta Cuando no debe Gastar Invierte Con gente Impía Y sabes Cuál es el problema De las congregaciones De que A veces Se asocian Dos hermanos Y salen Peleados Porque siguen Siendo ovejas Porque no tienen Un pensamiento Maduro Que sean Un pensamiento Pastoral Un pensamiento Transparente De fidelidad De 50 Y 50 Dios Bendice Las sociedades Pero siempre Y cuando Tú dejes De ser oveja Y te conviertas En un corazón Y en un pensamiento Pastoral Limpio Nítido Transparente Honorable Porque de otra Manera Su bovez Su indefensión Su testarudez Su suciedad Etcétera Provoca Que el enemigo Le robe Con toda Facilidad Sus riquezas Como quitarle La paleta A un niño Porque la oveja Sigue siendo Boba Testaruda Indefensa Y sucia Y entonces Su lana Su dinero Que no lo invierte En el alfolí Que no lo invierte En el reino Que no lo invierte Para honrar A alguien Si tu dinero No honra A nadie No es riqueza Del reino Es solamente Dinero Yo soy apóstol Y tengo pastores Bajo mi cobertura Y tengo Casas apostólicas Bajo mi cobertura Pero yo también Tengo mi apóstol Al cual yo Le diezmo ¿Por qué? Porque no quiero Ser una oveja Boba Porque yo no quiero Que el diablo Me trasquile Yo no quiero Tener abundancia Hoy Una gloria De hoy Temporal Y dentro De unos añitos O un tiempo No tenga nada Y esté en sufrimiento Y esté en error Porque sigo siendo Una oveja Boba Yo no quiero Ser oveja Boba Yo quiero Tener un corazón Y un pensamiento Pastoral Para invertir Mi lana En el reino De Dios Y para poder Honrar A quien Dios Dice que tengo Que honrar ¿Sabe por qué no se han Salvado sus parientes? Sus hermanos Sus tíos Sus abuelos Porque tal vez Usted siga siendo Oveja Porque tal vez Los quiere evangelizar Como oveja Pero al mundo No se evangeliza Como oveja Al mundo se evangeliza Con el espíritu pastoral Está bien Que las ovejas Sean obedientes Y lleven el mensaje Pero por sí solas No pueden ser independientes En ese sentido Pero cuando tú Dejas de ser oveja Y subes Al nivel pastoral Entonces sentirás La compasión De Dios Por aquellos Que te ofendieron Por aquellos Que son tus enemigos Por aquellos Que te agredieron Por aquellos Que hicieron Público Que tú eres esto Que tú eres lo otro Cuando el espíritu Pastoral Embarga tu corazón Y embarga tus pensamientos Tu espíritu Tu alma Y tu cuerpo Sientes compasión Por tus enemigos Y entonces Cuando tú sientes compasión Y vas con ellos No para acusar Sino para abrazar Entonces se activa Sobrenaturalmente El poder pastoral Y te conviertes en luz Y sal De la tierra Y es urgente Que tus familiares Se conviertan Ya Pero es urgente Que tú dejes de ser Oveja Ya Si tú sigues como oveja Probablemente tus hijos Se pierdan Si tú sigues como oveja Probablemente tus hermanos Se pierdan eternamente Si tú sigues como oveja Probablemente nunca tengas El dinero suficiente La abundancia suficiente Nunca vas a tener un carro Nunca vas a tener una casa Nunca vas a tener una empresa Nunca vas a tener un negocio ¿Por qué? Porque la oveja Sigue haciendo negocios sucios Pero si eres pastor Invertirás tu vida Y tu lana Tu familia Tu tiempo Tus fuerzas En Dios Es allí donde yo les decía El sábado en la mañana Amarás al Señor tu Dios Con todo Tu fuerza Con todo tu corazón Con toda tu mente ¿Cómo puedo amar A Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Y con toda mi mente Amando a la gente Porque Dios Porque Dios ama a la gente Y Dios dio su vida Por la gente Dios amó al mundo De tal manera Que se entregó Por ellos ¿Y cómo es que nosotros Vamos a amar a Dios? Amando lo que Él ama Con toda la mente Con todo el corazón Y con todas las fuerzas Pero para amar Con toda la mente Con todo el corazón Y con todas las fuerzas Con todo el cuerpo Con todo Tu lana Y con todo tu tiempo Y con todas tus cosas Tú necesitas Dejar de ser Oveja Cierra tus ojos Si tú decides Seguir siendo oveja Es tu bronca Es tu problema Si hay que seguir Yendo por ti Es tu bronca Es tu problema Si sigues invirtiendo Tu lana En el mundo Y con la gente Del mundo Es tu bronca Es tu problema Si sigues No honrando a nadie Es tu problema Pero esta noche El Señor Quiere Que pases De una dimensión De oveja A una dimensión De pastor Levanta tus manos A Dios Cierra tus ojos Piensa ¿Por qué tu esposa Es como es? ¿Por qué tu esposa Está enojada Desde la mañana Hasta la noche? Tal vez porque Sigue siendo oveja ¿Por qué tu esposo Es infeliz? Está insatisfecho ¿Por qué tu esposo No quiere Llegar temprano A casa? Porque tal vez Sigue siendo oveja ¿Por qué tus hijos Se quieren ir rápido De tu casa? Porque a lo mejor Tanto papá Como mamá Siguen siendo ovejas No saben amar No saben perdonar No saben abrazar No saben hablar Con cariño Tal vez han hecho Pedazos El corazón De los hijos A lo mejor La esposa Vive con amargura Por el trato De De un hombre macho Hiriente Prepotente Que nunca maduró Y que nunca pasó De oveja A pastor Hay hijos Que no quieren Que lleguen los padres A la casa Porque les tienen miedo Les tienen pavor Y hay quienes No quieren estar Contigo Porque no te aguantan Porque todo el tiempo Estás enojado Porque todo el tiempo Estás exigiendo Porque no has podido Perdonar Porque sigues teniendo Aquellas amarguras De siempre Quiero levantar Mis manos Hoy vas a cambiar Porque el Señor Va a tocar Tu corazón El Señor Va a tocar Tu vida Clama a Dios Dile Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Ya estoy cansado Señor De no pasar De lo mismo Siempre Lo mismo No tengo Ni para comer Muchas veces Ni para la renta Señor Perdóname Pero No tengo Ni siquiera Para darle Un regalo A mis hijos No tengo Para comprarle Unos zapatos Nuevos A mi esposa No tengo Nada para Celebrarle Su cumpleaños El aniversario De mis padres No tengo Nada para Honrar a mis padres Estoy en la ruina Señor Pero creo En Ti Y esta noche Esta noche Yo te voy a creer A Ti Señor Jesús Milagroso Señor Levanta Tus manos Y en este lugar En tu presencia Maravilloso Maravilloso Señor A los que estamos Aquí Creo en Ti Jesús Y lo que harás En Ti Creo en Ti Jesús Y lo que harás En Ti En Ti En Ti En Ti En Ti Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La honra Recibe Toda La honra Precioso Hijo 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 De Dios Quiero Levantar A Ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar De Tu Presencia Has descender Tu poder A los que estamos Aquí Creo en Ti Jesús Creo en Ti Mi Dios Y lo que harás En Ti Creo en Ti Jesús Y en lo que harás En Ti De Tu Bar En Ti Am ¡Gracias!